Son las tres horas con cinco minutos, vamos al desarrollo de las informaciones y vamos a hablar a continuación de esta cooperación internacional. Hace instantes el canciller del estado, Diego Pari, anunciaba la llegada de un avión desde Bélgica precisamente para trabajar también en la mitigación de incendios en la Chiquitania. Los dos aviones bomberos más grandes del mundo, el helicóptero bombero más grande del mundo, países internacionales como Perú, Argentina, Francia y Rusia, están apoyando a Bolivia en los trabajos de sofocación de los incendios registrados en la Chiquitania. Es por ello que el gobierno nacional, mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores, anuncia la llegada de dos helicópteros que serán contratados a una empresa canadiense y la llegada de un avión como cooperación de Bélgica. El día de mañana llegará un avión con la cooperación belga, pues esto es parte justamente de la cooperación y la ayuda internacional que está llegando al país para poder apagar rápidamente los incendios. Es también una muestra de la gran relación, de la importante relación que tiene Bolivia con los diferentes países del mundo. Desde el primer momento que nosotros hemos solicitado el apoyo internacional, desde el primer momento que se han activado todos los canales de la cooperación internacional, hemos tenido una respuesta muy positiva de los países y de los organismos internacionales. Manifestó que este avión llegará de Bélgica y traerá ayuda humanitaria para el trabajo contra los incendios.